2.000 habitantes de alto auspicio marcharon hasta Iquique, en protesta por la sensación de inseguridad y los homicidios ocurridos en los últimos días en la comuna. Gendarmería solicitó el traslado de 17 supuestos integrantes del tren de Aragua a cárceles con mayor estándar de seguridad. En medio del desierto y a pocos kilómetros de Calama es donde se logró dar con el cuerpo sin vida de un joven de 17 años. Hay conmoción en Antofagasta por un homicidio a sangre fría ocurrido en pleno centro de la ciudad. Delitos violentos en las regiones del norte del país que han ido en aumento durante los últimos años. Estamos todos preocupados por el grado de violencia que hay en todas las regiones, especialmente en la zona norte. No se puede andar en la calle tranquilo, en la noche hasta las 7 nomás en la calle, en el centro igual. Preocupación de vecinos del norte ante el alza de delitos de connotación social, como lo reflejan las estadísticas de 2022 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con un aumento de este tipo de delitos de un 63,9% en la región de Atacama y un 59,3% en Arica y Parinacota, las más altas a nivel país. Horrible lo que está ocurriendo en el norte grande de nuestro país, por lo menos en los últimos cuatro años, en una espiral de violencia que ha venido en aumento. Según cifras de la Fiscalía Regional, durante 2022 Arica tuvo entre enero y abril 17 homicidios, mientras que este año la cifra bajó a ocho en el mismo periodo, indicadores que se dan después de los operativos que tienen en prisión preventiva a más de 45 personas relacionadas al clan de los gallegos, presuntamente ligados al tren de Aragua. Especialmente el año pasado que tuvo el pic de homicidios y con la presencia además del crimen organizado. El aumento de los homicidios a nivel nacional hizo que durante 2022 la tasa llegara a 4,7 por 100 mil habitantes. Sin embargo, en el norte la situación es aún más compleja. Tres de las cinco regiones, con los índices más altos a nivel nacional, se ubican en esa macrozona, siendo Tarapacala, que cuenta con la mayor tasa de homicidios del país, con 10,1. Bueno, desgraciadamente el año 2023 partimos con una cifra muy fuerte en homicidios en el mes de enero, donde se enteraron 11 hechos de homicidios consumados y con los que continuaron los meses siguientes. Llevamos hoy día un total de 20 que constituye un 54% más que el año 2022. Hoy día lo que tenemos enfrente es una criminalidad distinta que se caracteriza por utilizar armas de fuego y por lo tanto ahí es donde están nuestros focos. Entre enero y abril de 2022 estas serán las cifras de homicidios en las comunas de Alto Hospicio, Iquique y la provincia del Tamarugal. Durante el mismo periodo de este año en Alto Hospicio, esa cifra se duplica, contabilizando 11 víctimas de homicidio. Los hechos que han ocurrido aquí en nuestra región, particularmente en Alto Hospicio, ya se están viendo también en otras comunas de nuestro país. Mientras en la región de Antofagasta son 19 los homicidios durante 2023, según reporta la Fiscalía Regional. Esto sumado a la balacera registrada este martes en Calama, alerta a las autoridades. Siempre he dicho que nos faltan recursos, pero no solamente a la Fiscalía de Chile, le faltan recursos a la media de reinvestigaciones. Cursos y trabajo policial que se verá reforzado en el plan Calle Sin Violencias, anunciado por el gobierno que se llegarán 46 comunas del país. En el norte, Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama y Copiapó fueron las elegidas. Es muy distinto aplicar este plan en Santiago o en alguna comuna del sur de nuestro país, a aplicarlo en una región extrema, en una comuna fronteriza. Fueron seis los criterios de criminalidad y diversos delitos que se evaluaron para seleccionar las comunas, con tres líneas de acción enfocadas en persecución penal, mayor presencia policial y fiscalización. En el caso de Carabineros tiene una planificación de mayor presencia que también está vinculado a la ocurrencia de delitos y crímenes de alta connotación como son los homicidios. Tiene un componente muy importante en cuanto a la persecución del delito. No solamente necesitamos fiscalización, sino entrar a desbaratar estas organizaciones criminales. El foco en la resolución de delitos sin culpables ya se implementó en Tarapacá, donde a pesar de la alta tasa de homicidios, en menos de dos meses se logró resolver 14 de los 17 homicidios que se registraban hasta el momento. Yo creo que en esto ha influido fundamentalmente el operativo fuerte que hicimos durante los meses de febrero y marzo, con una fuerza de tarea hecha especialmente o creada especialmente para estos efectos. Plan Calle sin violencias en el norte, donde esta semana se producirán reuniones entre representantes del gobierno y autoridades locales para coordinar su implementación. No, no, estamos hablando.